¿Cómo están? Muy contentos en este martes, el día de ayer fue día de azueto en nuestro país y pues la gran mayoría, tanto en empresas que se les tomó el día, aquí en esta empresa también no se trabajó, así lo marca la Ley Federal de Trabajo, pero estamos bien contentos a iniciar en este martes 21 de noviembre. ¿Qué es lo que traemos el día de hoy? La entrada que le voy a comentar es que el presidente del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó el día de ayer en un auditorio en la Ciudad de México, presentó el Proyecto Alternativo de Nación 2018. Otra nota que le quiero yo destacar es, el salario mínimo aumentó a partir del día de hoy, se pagaban 80 pesos con .04 centavos, ahora el salario, el nuevo salario es de 88.36, yo me pregunto, el .36 y el .04 es un aumento de un 10.39% de aumento, pero si nos vamos al precio del gas por el cilindro con 45 kilos está a 900 pesos, ahí nada más para que se dé una idea. También quiero comentarle que en una de las noticias archivaron en la Cámara de Diputados el dictamen sobre el gasolinazo donde se pretendía en este dictamen bajar el costo del combustible, lo archivaron, lo mandaron a la trituradora o antes se le conocía como la congeladora. La noticia, realizaron operativos en bares y antros, los tres órdenes de gobierno, lo veo bien, lo veo bien que estén los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, realizando operativos en los antros y bares de aquí de Ensenada, esto para abatir los altos índices de delincuencia y asesinatos también, o igual la venta de drogas dentro de los antros también que sabemos que se da. Y otra noticia de índole estatal es que dan de baja a 5 mil aviadores de Iztecali, esto quien lo declara, el titular, el doctor Javier Mesa, y ninguno de ellos, de estos 5 mil aviadores, ninguno de ellos está detenido. Otra de las cosas que quiero yo comentar, pues que el día de ayer se celebró el 107 aniversario de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que se vio, cómo se inició este desfile aquí en Ensenada. Ahora iniciamos, no sin antes, saludar a mis compañeros ingenieros Martín Sámano, Alfredo Castro, Julio Martínez, Julio Ruelas, y por supuesto a mi compañera también que se encuentra aquí laborando en las instalaciones en Canal 29 en Ensenada, Isiar Gortaza, donde estamos transmitiendo a través de los canales de Televisión Abierta 29 y Televisión 89 del sistema de cable EZ. Pues esto fue lo que se vivió, vamos a ver en una parte del desfile. Le voy a pedir a Julio, perdón, Alfredo, que pasemos al video adelante. El Centro de Administración es un entrenamiento de combate individual regional, teniendo como base fundamental la instrucción de soldados disciplinados aptos para el cumplimiento de sus misiones. El personal militar es adiestrado en las diferentes técnicas de combate. Una de ellas es la defensa personal para afrontar alguna situación de riesgo por un agresor. observamos una técnica de defensa baja, golpe y patada frontal, defensa y ataque. Cabe destacar la importancia de la inclusión de igualdad de género en las Fuerzas Armadas, donde la instrucción se imparte por igual y donde cada elemento militar se desarrolla con el mismo nivel de adiestramiento. Una parte muy importante del adiestramiento es el acondicionamiento físico, desarrollando fuerza en los individuos, fortaleciendo los músculos y garantizando la existencia física ante cualquier misión encomendada por la superioridad. Frente a nosotros se desarrolla uno de los métodos de acondicionamiento físico donde mujeres y hombres lo ejecutan por igual. Es así como el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hace su participación con orgullo y satisfacción en este magno evento. Saludamos también a CIMAT, al Centro de Inclusión Municipal para Personas con Discapacidad. Su director actual es la licenciada Elsa Tello Rodríguez. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor Héctor Amigoni Fontes. Su director actual es el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. Fundada un 10 de diciembre de 1937 por el profesor José Ramón Ibarra López. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que baila que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Si me estoy esperando que te buscamos. Tienes tres, cuatro, cinco, seis, diez años. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años. Un, dos, seis, cuatro, seis, diez años. Plata en disciplina de atletismo. También Raúl Romero Estrada, participante en la Olimpiada Nacional de Matemáticas Monterrey 2017. Continuamos con el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Fundado en septiembre de 1980 por el capitán Octavio Arturo Díaz González. Su director actual es el doctor José Luis Peña Manjarres. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Cuenta derecha, uno, dos, tres. y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. ¡Suscríbete al canal! 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 público, o ahí vemos a Martelena Cantúa, el portal de San Quintín Noticias, periódico mexicano, AGP Deportes, 19 mil pesos, o sea, una cantidad, veo que hay diferentes medios que se ven beneficiados por el otorgamiento, por concepto de publicidad, de un dinero público, ahora bien, pues me brincan dos, tres cantidades ahí, la gran mayoría son algo más o menos acorde a lo que están desempeñando, pero sí me llama la atención eso, gracias Alfredo, traeremos la lista a detalle con los montos, a quién se le ha pagado más, quién es el que menos se ha recibido, y lo importante aquí, incluyo, me estoy incluyendo yo ahí, es si realmente la publicidad de una administración pública estatal, municipal o federal, reúne los requisitos, el objetivo para con la sociedad, ese es el punto, y ahora nos vamos a ir a este video, donde, fíjense, es una foto, quiero que pongan esta foto, y esta foto es del colegio de bachilleres, así déjalo Alfredo, en lo que le doy lectura, por favor, grave situación de venta de drogas en los bachilleratos, como es el caso del COVACH, aquí en Ensenada, Baja California, México, nulo trabajo, nulo, vaya negativo el trabajo de inteligencia para detectar a los vendedores en el interior de dichos planteles, los índices de deserción van en aumento sin que ninguna autoridad educativa asuma la responsabilidad del grave problema social, lo voy a repetir, porque sé que me están monitoreando, y me interesa que quien me está monitoreando, el cual le mando un saludo, pues que llegue esta información a quien debe de llegar, gracias para los que nos monitorean, de la Federación, del Estado y del municipio, porque esta información es de índole importante, es la generación, son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros, vaya, es lo que nos va a tener como sociedad a futuro, ya una vez que concluyan, si es que concluyen algunos, el grave problema de la drogadicción en las escuelas. Grave situación de venta de drogas en los bachilleratos, nulo trabajo de inteligencia para detectar a los vendedores en el interior de dichos planteles, los índices de deserción van en aumento sin que ninguna autoridad educativa asuma, asuma la responsabilidad del grave problema social, y mucho menos las autoridades de seguridad estatal para evitarlo. Los padres de familia tienen miedo a represalias, tanto de los directores educativos como de los vendedores de droga. Al parecer, las empresas de seguridad privada que resguardan las instalaciones permiten la venta, consumo y protección de quienes están atentando a las generaciones que acuden a las escuelas mencionadas. La pregunta, ¿cuál será la respuesta del gobernador? El gobernador constitucional del estado de Baja California, el licenciado me refiero, Francisco Arturo Vega de la Madrid. Si podemos poner la otra foto, por favor, Alfredo. En el CECITE también se da este caso. ¿Y en dónde más? En la Dirección General de Tecnológicos. ¿Cambiamos la foto, Alfredo? Gracias. En la Dirección General de Educación de Tecnológicos e Industrial, me estoy refiriendo al CEBATIS. Grave problema de drogadicción en las escuelas, en los colegios. Vamos a meter una cámara escondida. Ya hice por ahí un contacto para meter y conocer. Me dicen que en los turnos de la tarde es cuando mayor incidencia de drogadicción se presenta. Entonces, los directores están en un estado, status quo, confort, a gusto, no se están preocupando por la sociedad o por las cuestiones de los estudiantes, no hay interés. Sé que esto es desde casa, sé que esto es desde el seno familiar, lo sé, lo conozco, soy padre de familia, pero lo que le corresponde de la puerta hacia adentro del plantel, de quién es responsabilidad, digo yo. Porque adentro, y aquí la nota es que dentro de las escuelas se está vendiendo droga, ese es el tema. Es el tema. No tanto que si los papás, sí, todos tenemos responsabilidad de que le inculcamos de valores a nuestros hijos, sí. Pero dentro de una institución educativa que permitas y que te hagas de la vista gorda para vender droga y que tu grupo de algún bachillerato se esté contaminando y que al lado que se ya se dediquen a otra cosa y que son potenciales delincuentes, así, ya están en esa formación. ¿Quién sabe más adelante ese hijo o ese amigo, el amigo de tu hijo se convierta o nuestro hijo se convierta en un delincuente, en un secuestrador? Eso es lo que queremos evitar. Véanlo por el lado constructivo, véanlo por el lado del aviso que le está dando un medio de comunicación. Pongan atención, por favor. Gobernador, lo vamos a cuestionar en su visita aquí, qué es lo que está haciendo ahora el nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública Estatal. Y, por supuesto, esto va en coordinación con los demás órdenes del gobierno, tanto federal como municipal. Bueno, vámonos a este en México, pues ya estamos casi en temporada de invierno, de Navidad, de Diciembre, y en la Cámara de Diputados hubo un evento. Vamos a ver de qué se trata. Es el video cuatro. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Lánzete? Muy buenos días. En este día, martes catorce de noviembre, donde me da mucho gusto saludar a la señora de nombre. Herminia Villanueva. Ajá. Estamos en la Cámara de Diputados. Vemos que está esta Comisión de Cultura y Cinematografía. Platíqueme de esta expoventa. Esta es una expoventa de flor de nochebuena, organizada por la diputada Ercilia Córdoba Morán, del Distrito 13 del Estado de Puebla. Nosotros traemos todas estas plantas, flores de nochebuena, de Atlixco, Puebla, de la ciudad de Atlixco, Puebla. Ahí, este, existen una gran cantidad de viveros, en donde los, la, bueno, en esta temporada es, este, la flor de mayor producción. Pues, ahorita solo traemos el color rojo, que es como el más típico, ¿verdad? Sí. Pero, este, también existen ya, allá, este, la producción de diferentes colores. Tenemos amarillas, este, incluso azules. Ya existe el color azul, morado, rosas. Ahorita, pues, le podemos mostrar los diferentes tamaños que traemos. Tenemos unos siete tamaños aproximadamente. ¿Me los muestra? Por ejemplo, este que está aquí, ¿cuál es? Este tamaño le llamamos nosotros de siete pulgadas. Sí. Este, la más pequeña tenemos aquí una de escritorio, que es la más pequeña que traemos. Sí. Esa es la pequeñita de unas tres pulgadas, la macetita. Ah, ok. Luego, el tamaño le sigue la de cinco pulgadas. Sí. Podrías como esta. Cinco pulgadas. Aquí, por aquí, tenemos la de seis pulgadas. Esta de acá. Esta de aquí es de seis pulgadas. Ajá. Esta vendría siendo la de siete. Esta de aquí. Ajá. La de siete pulgadas. Y le muestro la de... Acá. ...pulgadas. Vamos al fondo, ¿verdad? Al fondo. Mire, le muestro. Tenemos aquí estos macetones. Ajá. Aquí, esta misma variedad, pero en maceta colgante. Ah, correcto. Esta es colgante. Ajá. La otra es en maceta de ocho pulgadas. Ah, correcto. Ahí tiene dos maneras de colocarla, ¿no? Exactamente. Esta colgante y la otra fija. Sí, así es. ¿Y esta es de este lado? Es la misma, nada más que tenemos la forma de exhibirlas. Así es. Tenemos los diferentes tamaños que ya le mencioné. Sí. Nada más que dispuestos de... ¿Qué tanto depende las personas en la producción de la nochebuena? ¿Qué tanto es la producción? ¿Qué tanto depende la economía en esta actividad? Bueno, en nuestra región es bastante, digamos, importante, porque la gente de eso se mantiene, digamos. En nuestra región es, digamos, floricultora. Ajá. También hay otro tipo de hortalizas, pero principalmente floricultora. Ahorita por temporada y en vivero se cultiva la flor de nochebuena, pero durante todo el año tenemos rosas de diferentes tamaños, colores. Entonces, la gladiola también es una flor que es típica de la producción en esa región. También ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos, tuvimos flor de muerto y la flor de terciopelo que le llamamos en la región. Entonces, pues sí, es, digamos, es una actividad importante. Quiero agradecerle esta entrevista para el programa de televisión Lánzate y ahora ustedes se lanzaron aquí al interior de la Cámara de Diputados en esta actividad. Quiero agradecerle esta entrevista. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí lo tienen, esto de las nochebuenas, interesante. Y también, esto fue en México, y también cerca de mi domicilio allá en la Ciudad de México, recuerdo estuve en la primaria allá en México, y afuera, al salir de la escuela, pues estaban las personas que te vendían la jícama o las frutas, dulces, y también estaba la vitrina de las gelatinas, me llamó mucho la atención, desde 1970 este negocio iba pasando, venía de hecho de grabar unas fotografías y una entrevista de un puesto que se pone todos los días de las 5 y media de la mañana, para las 7 y media, 8 ya no está, porque todo vende, tiene los tamales oaxaqueños, los otros tamales, y los meten en un virote o en un bolillo o en un pan blanco, y es una torta de tamal. Esto se lo voy a presentar mañana, llama la atención, la verdad, pero al terminar de grabar, doy la vuelta en la esquina de la casa, y se pone sobre la calle de Calzada Guadalupe, esto rumbo a la villa, y ahí está el señor de las gelatinas, vamos a platicar con él. Y me detuve aquí para saludar al señor y presentarme, mi nombre es Jorge Díaz, ¿con quién tengo el gusto? Agustín Piña Valdez. Agustín, el motivo que me detuve amigos para las redes sociales de Facebook, de Lánzate, para Canal 29 en Baja California, Canal 89 también en Baja California, pues me llamó la atención hace muchos años que cuando estaba en edad escolar, compraba gelatinas, y el señor vende gelatinas, ahorita se las voy a mostrar, para que vean de qué se trata, y veo que hay un letrero que dice desde 1970, gelatinas la abeja, veo que hay de diferentes sabores, y el señor, vamos a platicar con él, amigo, ¿desde cuándo está con esta actividad? Usted está desde 1970, ¿cómo inicia este negocio? No, desde antes de esa fecha, o sea, mis abuelos, mis papás... ¿Son de aquí, de la Ciudad de México, ustedes? Del Estado de México. Ajá, ¿y cómo es que surgió eso después? ¿Cómo se fueron involucrando la familia? Pues, primero, mi abuelo se ha empezado a trabajar aquí, por el aeropuerto, y él de ahí, con mi papá, y así. ¿Es la tercera generación? Sí. ¿Y cuántos negocitos de esos hay, nada más usted se dedica a esto? Es buen negocio, ¿verdad? Es muy noble. Tenemos, o sea, ahí, tres carritos, cuatro carritos. En diferentes partes de la ciudad. Ajá. ¿Y qué tal la venta? Pues, ahorita ha bajado un poco. Por el clima, me imagino, ¿verdad? Sí. Oiga, y si hablamos un poquito del día 19 de septiembre, ¿cómo se encontraba usted? ¿Dónde estaba usted cuando pasó lo del sismo? ¿Todos están bien en su casa? Sí, yo estaba ahí, por la villa. Ajá. ¿Y ahí cómo se sintió? Fuerte. Sí. Sí. Así es. Sí, fue ahí por el metro y venía yo caminando y empezó a... Sí, y le tocó ver algo que en su trayecto para acá, que se hubiera caído a algo o nada más fue el movimiento en esa zona. No, nada más. ¿El movimiento? No, nada más. Bueno, gracias. Pero ahora lo que le quiero preguntar, ¿de qué sabores tiene las gelatinas? ¿Usted las prepara? Sí. O sea que él tiene toda la, ahora sí, toda la información, la fórmula para que tengan ese sabor. Sí, hay de limón, de grosella, de anís. A ver, hay de limón, dígame. Limón, grosella, anís. Limón, grosella, anís, jerez, ¿qué más? De nuez, vainilla, chocolate, piñón y los flanes que estamos viendo aquí. Y luego vemos aquí, pues, ah, esto de aquí, de mosaico. Mosaico quiere decir que traen diferentes pedacitos de gelatina, ¿verdad? Excelente. Esto recuerdo muy bien, esta parte, esta que está aquí en la orilla, ¿de qué es? Estas son de pasitas. De pasitas, esas. Y luego la roja, ¿de qué es? Grosella. Grosella. ¿Y la blanca? Anís. Anís, limón. Limón y jerez. Y jerez, así es. Yo le quiero agradecer y quiere mandar un saludo a Baja California, por favor, porque de veras, esto no se ve allá. Y luego más que es una gelatina hecha en casa, ¿verdad? Sí. Mándales un saludo. Saludos por allá y... Gracias. Muy amable, señor. Gracias, señor. Yo ya me llevo una, o sea, yo ya compré una que la tiene, ahorita la voy a probar. Le agradezco la atención. Gracias. Ahí lo tienen, amigos. Vean, yo ya tenía años que no miraba esto, desde 1970. Lo escuchó usted muy bien. Son tres generaciones lo que están llevando a cabo. No le cambies, estás en Lanzato. Vamos al estudio. Bueno, ahí lo tienen. Me da mucho gusto saludar. Estoy viendo aquí que están varios amigos conectados. Gracias a todos y cada uno de ellos. Muy amable a Christopher Velasco, a Martín Andrés, a Mac Led, Carlos Morales, un saludo para ti, Carlos Morales, a todos. Muchos, Arturo Rivera, País Don Diego, Armando Madrazo, Hurtado, Martín. Todos, todos, la verdad, muchas gracias. Acá por este lado, también, gracias a todos los que están viendo Cookie Melchun, también, gracias por verlo. Bueno, pues, de ahí, de ahí, de las gelatinas, pues, me voy al centro histórico. ¿Y dónde creen que hice una nota? Es una nota de altura. ¿Y por qué digo de altura? Vamos a verlo. Amigos de Lanzate, muy buenas tardes para nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Canal 29, PSN, Canal 89, en sistema de cable. Me encuentro en la Torre Latinoamericana, en el piso 37, y podemos ver, disfrutar esta vista, esta vista que incluso allá vemos que va hacia el aeropuerto un avión, y vea usted nada más qué espectacular vista desde el piso 37 en la Torre Latinoamericana. Vemos allá, al fondo, que tenemos una muy buena vista, muy clara la vista. Voy a caminar. Voy a caminar. Enfrente, vemos que está la bandera, ahí se encuentra la plancha del Zócalo. Allá todavía vemos que va hacia el aeropuerto, el avión va a aterrizar. La verdad, muy, muy contento en este día lunes, estar aquí en el piso número 37, en la Torre Latino. Me voy a dirigir para este lado. Vamos a caminar. Y esta es la vista que tenemos. Vea usted nada más. Y ahorita les voy a llevar otra parte, en la parte inferior, ahí vemos la Torre Latino. ¿No? Vemos el Zócalo. Y ahorita es una parte nada más la que le estoy mostrando a usted. Grande en la Ciudad de México. Vamos a ir caminando para acá. Voy para esta otra parte. Estoy recorriendo los cuatro lados. Me voy a acercar más. Allá abajo en la Torre Latino. Se ve incluso, vea usted, la sombra que se proyecta en el piso, en la esplanada del Palacio de Bellas Artes. Ahí está. Hace muchos años que no me subí a la Torre, y aquí le estamos viendo, aquí está la avenida Juárez. La Alameda. Gracias. 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 Uniformes de todo tipo. Subis. En mi casa el día de hoy, el agua no circula. Aunque la tengo, hago un buen uso de ella, reduciendo al máximo su consumo. De esta manera, la poca agua con la que contamos en Ensenada, nos alcanzará para todos. Únete al programa voluntario, pero responsable. En mi casa hoy, el agua no circula. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Cuidar el agua también es su trabajo. Bueno, ya más o menos voy a sacar los montos. Ahorita le di el anuncio de los medios de comunicación que reciben dinero público por concepto de publicidad. El vigésimo segundo ayuntamiento de Ensenada en estos once meses. Pero vea usted esto. Gastan más de un millón de pesos en peluquería. ¿Saben dónde? En el Senado de la República. Vamos para allá. Se ha dado a conocer dos cifras que son, por decirlo menos, indignantes. La primera de ellas, que hay cerca de 700 millones de pesos en gastos, en diferentes bonos para los trabajadores del San Lázaro Resort & Spa, si le queremos decir así, o Country Club & Spa o Golf Club & Spa, porque realmente ahí no se va a legislar, ¿no? Acaban de llegar de vacaciones, todavía no han llegado sobre todo a sus oficinas. Pero 700 millones de pesos entre bonos de puntualidad, entre bonos también de asistencia, entre bono navideño, cosa que no nos parece mal que a los trabajadores se les pueda dar un incentivo. Estoy totalmente de acuerdo que así debe de ser. Pero creo que la situación de nuestro país no está para eso. Después de haber pasado los eventos del 7, del 19 de septiembre, cuando tenemos necesidades tan apremiantes, cuando hay gente que todavía no tiene en dónde vivir, me parece que la puntualidad, que debería de ser una obligación en cualquier trabajo, pues no tendría que ser premiada, no tendría que ser aplaudida. Por el otro lado, 1.289.000 pesos en gasto de corte de pelo en el Senado de la República. Por 128 senadores estaríamos hablando de cerca de, pues, ¿qué le gusta? Más o menos 50 cortes por cada uno de los senadores. Imaginen nada más esta cifra. O sea, ¿realmente está el país para eso? Oye, ¿cuánto le cuesta un corte de pelo allá en su colonia? Ahí en Guadalajara, allá en Monterrey. Salga usted a la calle, váyase usted a un salón. ¿Qué le costará? ¿200 pesos? Si es usted de una mujer, 300 pesos. De lo que ganan los senadores, ¿no podrán carajo pagarse el corte de pelo ellos? O sea, ¿será tan complicado? ¿Les tienen que pagar hasta el corte de pelo con cargo al erario 1.289.000 pesos? Una cantidad que, desgraciadamente, algunos podrán decir, No, bueno, no es tanto. Si son 128 senadores, oiga, perdónenme, para muchas personas en este país, 1.289.000 pesos no los van a ver juntos nunca. ¿Y ese también es lo que les tenemos que estar pagando? ¿Que les corten el pelo? Oiga, ¿y 1.289.000 pesos con cortes hasta de 800 pesos? Oiga, digo, por Dios, si estuviéramos en un país en donde esto todo estuviera resuelto, en donde no hay violencia, en donde los señores ya hubieran hecho la elección del fiscal anticorrupción, ya se hubiera resuelto el fiscal de la FEPADE, ya hubieran también aprobado la ley que tiene que ver con la seguridad en la actuación de las Fuerzas Armadas, el mando único, el mando mixto. Cuando ya hubieran resuelto toda la cantidad de problemas que tiene este país, bueno, no solo que les corten el pelo, si quieren también que les hagan liposucción, están muy guapos, pero mientras tanto tengan madre, señores senadores, este país yo creo que ya aguantó lo que tenía que aguantar, yo creo que ya estamos bastante enojados los ciudadanos, de verdad tengan un poco de respeto por lo que estamos viviendo, violencia, desigualdad, por supuesto, y además de todo, verlos todos los días que no se pueden poner de acuerdo y que hacen el ridículo más asqueroso cuando apoyan a uno y ese uno le dice, no, yo mejor ya me voy de la contienda, me estoy refiriendo al fiscal de la FEPADE, a Santiago Nieto, perdonen, pero no están para eso las cosas, de verdad que no están para eso las cosas, de verdad sean conscientes de que están representando a los mexicanos, por supuesto que lo tienen que representar de forma digna, tienen que tener un buen corte de pelo, pero páguenselo de su bolsa, eso sí, ahí en la cama de diputados están las señoras gritando, eh, bruto, puto, lo que quieran gritar y todavía no se defienden, y eso sí, y nosotros cortándoles el pelo, oiga, saquen de su dinero, de su bolsa y córtenselo ustedes, no sean cínicos. Imagen Noticias con Paco C. Bueno, estamos casi llegando a la conclusión, pues el fin de semana me di en la tarea, estamos dándole seguimiento a varios temas, uno de ellos esta denuncia que le agradezco a la familia de la tercera edad de allá en la Colonia Escritores, en la calle Sansón Flores, donde se dio desde el inicio que estaban poniendo la obra de concreto hidráulico en la calle, pero la afectación, porque a un costado de esta casa, de esta familia, al cual le mando un saludo, por cierto, ya tiene consecuencias porque el acumulamiento de agua, encharcamiento de agua en la recámara de la señora, pues ya sufre de una enfermedad que se llama neumonía, cuídela mucho, allá fue al seguro, estuvo internada, y esto se debe a la incapacidad de los que realizan la obra, pero también debo reconocer esto que le voy a presentar, todavía no se concluye, todavía le puedo dar un medio aplauso, espero darle varios cuando ya se vea concluida esta obra. ¿De qué me refiero? De esto y con esto concluyo agradecer tanto a Martín Andrés, Mac Lett, Carlos Morales, Chuy Martínez, Enrique Botello, Salvador Guerra, Oscar Borgliano, un saludo para usted señor, Débora Ibarra, Kuki Malcolm, todos y cada uno, muchas, muchas gracias que nos siguen a través de la página de Facebook, pueden ver la repetición en Lánzate YouTube, programa a la fecha martes 21 de noviembre, ahí encuentra lo que se dijo, lo que se presentó el día de hoy. Me despido, nos vamos con este reportaje que hice aquí en Ensenada, adelante. ¿Qué tal amigos de Lánzate? Muy buenas tardes, me encuentro en Ensenada Baja California, y estoy en esta calle que es Boulevard Sertuche, al sur de la ciudad de Ensenada. ¿Y por qué estoy aquí? Porque hace meses una familia de la tercera edad me habló precisamente para comentar acerca de la construcción de una calle con concreto hidráulico, esto en el exequido Chapultepec, y estoy en la parte posterior, porque aquí, precisamente en este terreno, por aquí cruza cuando llueve un arroyo que viene a dar por toda esta parte, se hizo un dictamen de protección civil, donde si no se hacían las adecuaciones o modificaciones, iban a tener problemas por la cuestión del cruce del arroyo. Esta casa que están viendo al fondo es la casa de la familia, el cual me llamaron precisamente porque, pues por aquí como les dije al inicio, cruza el arroyo, y lo estamos viendo aquí, vea usted, vea usted cómo es que tienen esta protección con esta lona o este plástico, y se ve claramente aquí cómo se hace esta laguna, ahorita ya está seca, está prácticamente pues el cruce del arroyo por aquí, y aquí lo están viendo, y vemos en esta toma que estoy haciendo cómo es que le pusieron esta canaleta de tierra, o este bordo de tierra por los dos lados, precisamente para tratar y adecuar esto para que la afectación de esta casa, que era la preocupación de la familia, pues prácticamente aquí esto es lo que se requería, y el compromiso que tuvo el gobierno del estado de Baja California a través de la subsecretaría de gobierno aquí en Ensenada, quien atendió este llamado el licenciado Pablo Alejo López Núñez, le quiero agradecer, le quiero agradecer por tomar en cuenta esta solicitud de esta familia ante la desesperación de que iban a ponerle el concreto, ya la calle ya está terminada, pero estamos viendo esta construcción que le hicieron para ella, para la familia, y esto es la calle, yo tuve imágenes cuando recién la estaban construyendo, y esto es la terminación de la calle, y esto es lo que yo le comentaba, en la parte posterior de esta casa, es donde atraviesa este arroyo conocido como El Campillo, esto como lo dije, en tiempos o en temporadas de lluvia, le hicieron esto, en las fotos, en el video que están ahí en Lánzate, en el Facebook de Lánzate, usted va a poder apreciar, pero me voy más, acercar más, más hacia la parte de la entrada de la casa, en la fotografía vemos cómo están las casas, abajo del nivel de la calle ya construida, y el gobierno del estado le construyó esta entrada, para su vehículo de esta familia, y esto pues gracias por la atención, y si eran 30, 35 familias, que prácticamente deben de modificar el cauce, o a lo menos hacer una canaleta, como lo que vimos ahorita aquí, y aquí es donde vive esta familia de la tercera edad, les quiero yo agradecer a ellos, por la confianza del programa, para que a través de este medio, se haya tomado en cuenta, pues la petición de la familia, la preocupación, porque son personas, como lo digo, ya grandes, y pues es su patrimonio, y que precisamente por esta, por esta parte, es donde atraviesa, el arroyo del campillo, y estas modificaciones, que le hicieron tanto para ingresar a su domicilio, para su vehículo, como para, donde le va a pasar por un costado, el arroyo del campillo, y así evitar, una probable inundación, muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por atender una vez más, al licenciado Pablo Alejo López Núñez, por haber recibido también a protección civil, por haber hecho su trabajo, me refiero a Jaime Neto de Mari Campos, cuando se le solicitó, esta intervención, para que dictaminara, si no se hacían las modificaciones, adecuaciones, que ya están hechas, iba a ocasionar un problema aquí, bueno, voy a tratar de, ahorita de platicar con ellos, no sé si se encuentran o no, pero esto es, lo que está dando como concluido, falta todavía, porque vemos que en la parte posterior, aún no se termina el trabajo, es un terreno baldío ahí, me imagino que deben de hablar con las personas, para que no haya ninguna afectación, como lo que hice, en la grabación, que en la parte posterior, se vaya a acumular agua, se vaya a encharcar, y que no tenga salida, esto pues está bien, falta la parte de enfrente, vemos una vez más, ya para concluir la entrevista, estos dos bordos, tanto de un lado como del otro, de tierra, de arena, y la parte que está allá al fondo, no le cambies, estás en la... ee 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 i ee 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 el de la parte superior,